Música Vamos aquí a la Seudenis Cocina. Sí, esta es Honda, rescatada hace poco de un estanque de Madrid. Se porta un poco mal. Ah, bueno, se quiere ir. Estas no tienden a morder. Esta también está dentro del grupo de distribución de las llamadas tortugas de Florida, si bien lo que enseguida nos damos cuenta, aparte de que no tenga la supuesta oreja amarilla o roja o mixta, es que tiene la nariz plana. Y esta es una de sus características porque tiene el borde hidrófugo plano y es la única que puede respirar sin sacar la cabeza fuera del agua. Hace así como un tubito y respira solo asomando así un poquito la nariz. Esta pesa de aquello y medio... Es una hembrita, tiene las uñas poco desarrolladas. Esto también ocurre en estas eudemis. Y además, que vemos, el caparazón tienen... Cuando son jóvenes son más abombadas, pero siempre... Más redondeadas, según van haciéndose mayores, se alargan. Y tienen esta curvita característica. Sí, al principio del espaldar, en las primeras... ¡Ay, Dios mío! En los primeros escudos tienen así como una cea invertida. Esto es porque está creciendo y muda. Y luego aquí vemos el plastrón totalmente amarillo, con estos ocelos sobre las líneas de los escudos. Y bueno, vamos a ver a... Bueno, vemos su colita, es una hembra. Una hembra porque tiene su cosita centrada, acércate. Y no tiene la cola ni muy larga ni muy ancha. Y la tiene centrada y un macho la tendría en el tercio... ¡Oh, la! Cuando se hacen pipí, vemos sus patas totalmente natatorias. Cuando se hacen pipí suele ser porque tienen un poco de miedo y estrés. Ahora ya la soltamos a su estancera para que la vierais. Y vamos a coger al otro ejemplar que pesa dos kilos y medio. Estas pueden llegar a medir... Hasta cuarenta y tres centímetros. Sí, eso es. O sea, ¿esta cuánto mide ahora mismo? Esta mide, que es lo mío... Porque hay que medirlas y pesarlas dos veces al año. Esta mide ahora mismo... Veintidós centímetros. Puede llegar hasta cuarenta y tres. Y pesa un kilo y medio. Vamos a ver ahora la que mide veinticuatro y pesa dos kilos y medio. O sea, queda por crecer y mucha vida por delante. ¡Ah, bueno! Otra característica, acércate. Sí, se ve. A ver si abre, que tiene la mandíbula inferior dentada. A ver, hace un momento abierto. ¡Mira, lo vemos, lo vemos! Ahí lo veis. Dentadita. Que no lo tienen otras. No muerden en general, pero bueno. Pues date a la otra y así la vemos, que es más grandecita. Con Pimega Honda, también abandonada... Dos kilos y medio. En parque urbano, por alguien que la ha tenido treinta años y luego ha decidido que la tira. Pues estas tortugas, sabiendo que la sacrifica la administración, estas tortugas sustituyen a la venta de las traquemis, ya que todavía no están en el catálogo, pero también la sacrifican. Y en su zona de origen, cerca de, pues en el sudeste de Estados Unidos, están en peligro por la recolección, pérdida de hábitats. Están en la lista roja de Florida. Claro. Porque claro, si tú te pones a coger todas las tortugas y destruir su hábitat, aunque haya muchas en cautiverio, pues en el medio natural, pues pasan a estar en peligro. Y bueno, no nos fiemos, estos animales, cuando la administración los coge, los va a decapitar igual. Así que, por favor, no abandonemos a las tortugas, busquémosles un estanque privado, siempre seguro del que no puedan escapar y estén atendidas con su comida adecuada. Recordemos que las rutas son eminentemente herbívoras, también se venden peles herbívoros. A ver, ¿y aquí qué vemos? Bueno. Vemos que tiene unas heriditas en el plastón. Sí. Siempre que veáis heriditas hay que vigilar su progresión para ver si necesita tratamiento y esa enfermedad ulcerativa. Pipí. Otra que se hace pipí porque dice que la dejemos en paz. Bueno, pues vamos a dejarlas ya en el estanque. Sí, hay que ver si estas son ulceras activas o... Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar? Bueno, aparte de que podemos empezar el tratamiento, que aquí parece que no están activas, pero le hacemos una foto y en dos semanas volvemos a contrastar con otra foto y vemos si va mejorando. Si vemos que no mejora. O están rojizas, o están encogiendo, o no pasa nada. La podemos poner en otro pequeño estanque auxiliar y vamos tratándola cada día hasta que se recupere. Vale. Hay que vigilar que coman, pero eso es fácil. Acerca la jonda. Ay, qué guapa soy, por Dios. ¿Cómo me abandonan a mí si soy lo máximo que hay en la vida? ¿Qué edad tendrá ya este animal? ¿20 años? ¿30 ya? Sí, yo creo que sí. Bueno, o bueno, o 20. Pero no lo sabremos nunca, ¿nos lo dices? Para las amigas al estancito. Adiós. Adiós. Ya, más contentas. ¿Les gusta mucho solearse? Seguro que las vemos pasearse por el jardecito. Ah, bueno, soy maja, tampoco me doy. Esa es más maja que la grandota. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!